Oración de la mañana de hoy viernes 8 de marzo del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Padre Dios, me alegra iniciar el día contigo. Me alegra sentir tu presencia a mi lado en esta mañana. Hoy me levanto seguro de que estás a mi lado y me vas a cuidar a lo largo de este día. Por eso, pongo en tus manos todas las preocupaciones de hoy, confiando en que todo será de bendición para mí. Gracias porque me permites sentir la fuerza de tu amor en mi corazón, porque aún en las dificultades puedo sentir tu fuerza que me ayuda a salir adelante. Señor, quiero darte gracias por este nuevo día que comienza, que pueda vivir según tu amor y tu voluntad. Sigue regalándome la fuerza de tu divino Espíritu para poder serte fiel y obrar el bien. Necesito que llenes de amor mi corazón para no temerle a la soledad, a la frustración y a las dificultades. Llévate cada una de las lágrimas, cada uno de mis sufrimientos, mis temores, para que pueda tener espacio en mi corazón para todas tus bendiciones. Dame la alegría de poder caminar a tu lado y ser tu hijo, haz que hoy pueda experimentar toda la inmensidad de tu amor y de tu bondad. Hasta el mismo Jesucristo nos demostró que después de su pasión y muerte, está la esperanza de la resurrección. Dame todas las cosas buenas que tienes para mí. Inúndame del Espíritu Santo. Quiero contar con tu ayuda constante. Llévame por el camino de la rectitud y no permitas que las circunstancias me desvíen. Te pido que no me dejes nunca solo, sino que me hagas sentir tu presencia poderosa que todo lo transforma para vivir en tu alegría. Gracias por llevarme por el buen camino y por regalarme la fuerza para seguir en él, en medio de las debilidades que presento. Te suplico que me liberes de todo peligro, del mal y sus trampas, y así conocer plenamente la única veredad que eres tú. Alabado seas, mi Señor. Aunque vengan fuertes tormentas, confío en tu nombre para no derrumbarme, para así dar testimonio de tu bondad. Gracias porque sé que me escuchas, me amas y siempre estás a mi lado. Toma mi vida y llénala de ti. Sopla el velero de mi vida en este nuevo día con la fuerza de tu espíritu. Déjame descubrir tu voluntad para que pueda caminar en tu regazo, superando los obstáculos que se puedan presentar. Hazme estar con energías y tranquilo para que pueda disfrutar de este momento que me estás regalando. Concédeme tu luz para entender cómo responder a cada situación. Lléname de tu fuerza para no darme por vencido. Dame tu alegría para disfrutar cada momento. Aparta de mí la angustia y fortalece mi fe. Quiero confiar plenamente en tu palabra y tu providencia. Te entrego el esfuerzo de hoy para que al finalizar mi día pueda recibir de ti el descanso necesario. Escucha mis palabras, Padre. Hay muchas personas que sufren. Enséñame a ser compasivo y a orar para cambiar las cosas. Confío en que solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te pido con el corazón que me hables. Gracias por hacerme sentir amado y valioso ante tu mirada, mi Señor. Bajo tu amparo salgo a conquistar este día en tu nombre. Amén. Ofreceré un momento de silencio por todas las personas que han paratido al encuentro con el Señor para que sean admitidos en su morada celestial. De vuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Salmo 50 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.